Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Nada te extrañaré Nada te llevarás Solo lo que había dentro No llores por mí ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde no hay nada? No llores por mí 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 Yo te extrañaré Yo te extrañaré